Hola, bienvenidos aquí a su espacio Ideas que Innovan. Hoy con un proyecto muy bonito para todos esos chiquitines que tenemos en casa. Un proyecto muy funcional para aquellas profesoras, amas de casa y personas también que quieran ingresar. Tener un ingreso totalmente diferente para este proyecto, vamos a necesitar unos pequeños materiales. Aquí les dejo la lista. Bueno, vamos a trabajar una figura muy sencilla. Y vamos a hacer cortes cuando nosotros marcamos nuestro foamy, vamos a marcarlo y lo vamos a cortar. Pero el derecho que nosotros vamos a utilizar va a ser el lado contrario, porque el corte va a quedar mucho más fino y nos van a quedar con mejor terminación. Para este proyecto vamos a trabajar un maquillaje muy sencillo. Tenemos nuestro molde, vamos a repisar la parte de la facción, la parte interna, lo que yo necesito que se vea y voy a sobreponerlo sobre mi pieza. Para esto estamos trabajando con un papel pergamino o podemos también trabajar papel mantequilla. Y simplemente con la manito vamos a repisar estas partes. Cuando ya lo tengo así repisadito, nos vamos a ayudar ahora con un pincel angular. Para esto vamos a humedecerlo, retiro el exceso de agua y me voy a trabajar una sombra por los bordecitos de lo que yo quiero que me quede con sombrita. En este caso voy a trabajar un poquito de sombra en esta parte. Suave en la nariz, muy básica aquí en la boquita. Nuevamente humedezco mi pincel, retiro el exceso de pintura y solamente húmedo voy a ayudar a esfumar esta parte. Ahora voy a trabajar con un pincel redondo y vamos a empezar a rellenar las partes que yo quiero que se noten. En este caso vamos a trabajar el ojito en blanco y voy a trabajar el parche totalmente en negro. Ahora con un pincel de ojos mientras él va secando, recuerden que si nosotros vamos a hacer maquillaje, vamos a dejar secar entre base y base. Debe estar totalmente seco. Eso va a hacer que el maquillaje quede mucho más bonito y con mejores terminaciones. Vamos a hacer las líneas muy suaves. Y vamos a ir dejando secar pieza por pieza. Para trabajar las otras piezas, vamos a utilizar, vamos a hacer por el borde, voy a trabajar dos tipos de sombra. Voy a hacer una sombra de contorno. Bueno, en este caso voy a trabajar un azul claro y con nuestro pincel angular voy a hacer unas sombras muy suaves mezclando el mismo azul y el negro. Y acá voy a hacer la parte de las sombras internas de nuestra camisita. Con este mismo pincel o con el pincel redondo como les queda a ustedes mucho más fácil y con el que se sientan mucho más cómodas trabajando. A veces la parte de las líneas dicen que es mucho más fácil con los pinceles planos pero nosotros podemos trabajar también el pincel redondo buscando comodidad en lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros estamos haciendo líneas hay un consejo es que tomen ustedes respiración la contienen y mientras tienen la respiración contenida mandan la línea esto va a hacer que las líneas nos queden mucho más firmes y no tiemblen cuando las están haciendo. Ahora la parte de aquí abajo la vamos a pintar en negro. Así vamos a ir pintando todas las piezas ayudándonos de nuestros pinceles. Para la terminación de la carita cuando ya tenemos el ojito que esté ya sequito voy a trabajar ahora la parte de expresión de nuestro ojito. con nuestro pincel de ojos lo vamos a trabajar totalmente levantado y vamos a hacer ahora nuestras pestañas y el contorno del ojo. es una manera muy sencilla de maquillar y así vamos a maquillar y hacer terminación de todas nuestras piezas. Ahora para pegarlo para pegar nuestro muñeco voy a utilizar una base blanca en este caso voy a tomar un poquito de pintura azul y voy a hacer un sombreado a todo el borde de nuestra pieza de nuestra pieza a tener una blanca una roja que la voy a sombrear con un poquito de negro solamente vamos a hacer bordes y voy a tomar una pieza en color negro y esta la vamos a sombrear con blanco cuando ya finalizamos toda la parte del sombreado vamos a empezar a unir nuestras piezas en este caso podemos trabajar con solución de caucho o con pegante instantáneo si nosotros trabajamos la solución de caucho vamos a hacer este procedimiento aplicamos hacemos presión en toda la pieza retiro para que ore un poquito y seque más fácil el pegante y vuelvo a hacer presión si voy a trabajar nuestro instantáneo vamos a trabajar poquita cantidad a los bordes ubico y hago presión inmediatamente ahora vamos a armar nuestra pieza voy a tomar instantáneo aplico en la camisita aplico en la carita y en el momento del pegado ubico que estén bien pegaditos las bases para que me queden bien encontradas de esta manera ubicamos así todas las piezas me voy a ayudar ahora con un punzón y vamos a decorar el borde rotamos y por último nos vamos a llevarlo a una base de madera nosotros podemos encontrar los ya pintados o ustedes también los pueden pintar dependiendo para qué motivo sea en este caso es para un niño entonces lo vamos a trabajar en colores fuertes si fuera para una niña hacemos una princesa y lo decoramos en colores muy suaves para ella hacemos presión a nuestra figura y así decoramos de una manera diferente y fácil lo podemos utilizar para colgar las llaves para poner las medias perdidas todos esos espacios que nosotros necesitamos tanto en nuestra escuela como en nuestra casa espero que este proyecto haya sido útil para ustedes nos vemos en una próxima oportunidad recuerden visitarme en mi fanpage arte y diseño fomi o también comunicarse conmigo al 310-814-8585 para todos los talleres y si ustedes quieren elaborar este hermoso proyecto Gracias por ver el video.